¡Muchas gracias! ¡La silencio completa! ¡Señores, no queremos! ¡Exigimos una lucha por los campeonatos! ¡Las alojado y no queremos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así, así! ¡Es como los rubros pasaban las basuras! ¡Venemos en llamar del piso! El reto, el reto está hecho. Y ahora a Jessica y a Diante aceptan el reto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! El reto sentado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!